hola en este vídeo te enseño a hacer este tipo de anillo que es con técnica peyote y espina de pescado y para el cual necesitas una perla número 12 y miyuki entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la perla con un número par de miyuki que cubra un semicírculo de la perla en este caso una perla y 10 miyuki y voy a hacer un nudo al final del hilo para que me forme un paréntesis al lado de la perla ahora voy a pasar por la mitad de la perla y voy a tomar otros 10 miyuki para hacer el paréntesis al otro lado tomo los 10 miyuki y me abrazo a la perla es decir la aguja sale hacia el mismo lado del hilo voy a pasar por la mitad de este paréntesis y voy a llenar en la mitad con las mostacillas que creo que me hagan falta en en este caso voy a poner dos acá paso por este paréntesis y pongo dos acá para que me quede un número par entonces pongo dos paso por este lado en este momento voy a empezar a hacer peyote normal es decir tomo una me salto una y paso por la siguiente voy a hacer toda la vuelta en peyote tomo una me salto una y paso por la siguiente hasta dar toda la vuelta aquí estoy terminando de dar la vuelta tomo una me salto una y paso por la siguiente y aquí tomo una y como estoy haciendo peyote par me voy a adelantar por dos siempre que hago peyote par y termino de dar la vuelta yo veo que hay dos seguiditas en una escalera por las cuales me puedo pasar entonces me voy a ir por dentro de las mostacillas hasta salir a la mitad entre un mijoqui y otro para iniciar la siguiente vuelta para iniciar la siguiente vuelta o sea paso por la última que veo asomada antes de salir a la mitad aquí estoy saliendo por la última asomada antes de salir a la mitad y aquí voy a tomar dos y voy a pasar por la siguiente asomada siempre voy de derecha a izquierda o sea en sentido contrario las manecillas del reloj entonces puse dos en la mitad y voy a continuar hasta llegar a la otra mitad en peyote voy a llegar voy a continuar en peyote hasta llegar a la otra mitad entonces tomo una y paso por la que está asomada tomo una y paso por la que está asomada tomo una y paso por la que está asomada tomo una y paso por la que está asomada tomo una y paso por la que está asomada en este momento llegué a la mitad de la perla entonces voy a tomar dos mijoquis y paso por la siguiente asomada y voy a continuar peyote por este lado tomo una y paso por la que está asomada y como aquí voy a terminar de dar la vuelta tomo una y paso me salto una y paso por la siguiente y la siguiente o sea paso por dos siempre tengo que pasar por dos cuando termino de dar la vuelta y como aquí está el par voy a tomar dos entonces tomo dos y bajo por una a la izquierda y continúo haciendo peyote hasta llegar al otro centro cuando me encuentro las dos o sea el par tomo una me salto la que está en el fondo y paso solo por una del par y siempre que paso por par voy a tomar dos entonces tomo dos y bajo por una a la izquierda o sea aquí solamente subí por una como aquí termina la vuelta debo subir por dos entonces voy a continuar este lado en peyote hasta llegar al otro lado tomo una y paso por la que está asomada y continúo hasta llegar aquí cuando termino de dar la vuelta tomo una y subo por dos siempre que subo por dos debo tomar dos tomo dos y bajo por una a la izquierda y continúo en peyote llegué a la mitad pero voy en la mitad de la vuelta entonces tomo una y subo por una del par y aquí siempre que salgo por par tomo dos y bajo por una a la izquierda y continúo en peyote hasta llegar al otro lado para terminar la vuelta como llegué al otro lado tomo una y subo por dos y voy a continuar de esta manera hasta contar ocho vueltas es decir ocho vueltas de pares entonces aquí tengo una dos tres cuando tenga cuando pueda contar ocho pares a cada lado paro de hacer espina de pescado y peyote voy a continuar hasta tener las ocho vueltas cuando tengo los ocho pares debo contar desde el interior uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho voy a hacer lo siguiente le voy a dar vuelta al tejido sobre la perla para que me quede de esta manera y aquí voy a empezar a hacer un tejido de espina de pescado el hilo sale hacia la derecha tomo dos bajo uno a la izquierda y subo dos a la derecha y voy a continuar este tejido hasta tener el diámetro de mi dedo dos bajo por uno a la derecha por uno a la izquierda y subo por dos a la derecha voy a continuar con este tejido hasta lograr mi diámetro cuando ya tengo la medida del tejido en espina de pescado que me da el diámetro de mi dedo voy a unir la tira con la otra esquina entonces en este caso el hilo me sale por la izquierda yo bajo al frente por uno a la izquierda doy la vuelta subiendo por uno a la derecha y me conecto subiendo dos puedo dar varias vueltas para que me quede más fino y luego rematar y este es el resultado final un saludo